¡Suscríbete al canal! No soy muy de este género, no soy muy de este nicho Igual a muchos de vosotros os sorprende, os gusta Y bueno, si lo pilláis y eso, pues mejor todavía Es un vídeo patrocinado, ¿de acuerdo? Estos días y estas semanas voy a estar subiendo muchos vídeos patrocinados Por suerte, ¿vale? Muchos estudios y muchos desarrolladores han confiado a mí Para mostrar sus juegos y eso a mí, pues, me hace muy feliz Y si queréis apoyarme y apoyarles Tenéis un enlace abajo en la descripción Por el que ellos pueden trackear Pues cuánta gente hace click, cuánta gente le añade a su lista de deseados A mí me ayudaréis un montón para dar buena impresión, ¿no? De cuánta gente puedo llevar a su juego Y a ellos, pues, les ayudaría bastante Bienvenidos a Souls Spectrum, ¿vale? Lo he dicho, parece un Final Fantasy De los antiguos Final Fantasy 4, 5, 6, incluso Incluso me atrevería a decir Que parece hecho en RPG Maker, no lo sé Puede que no, ¿vale? Así que vamos a echar un vistacito Está en español, lo cual es maravilloso Porque es un juego que parece que tenga mucho texto Así que vamos a echarle un vistacito, vamos a empezar ya No estaba en español No tengo remordimientos sobre lo que he hecho Tuve que hacerlo No me digas que está en inglés, ¿eh? Puedes desplazarte usando... Vale Estas vasijas me recuerdan mucho a las del Zelda, tío Ok Coño, qué asusto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy muerto, ¿no? Tutorial No pasa nada Ahora soy una calavera ¿Lo veis? Comenzar otra vez Y no me importa hacerle a las consecuencias Sé que he cometido un pecado imperdonable Porque eso está en inglés Ahora soy una calavera Vale, buen comienzo Ah, ahora Solo cazan humanos Vale Estoy muerto No había camino por el que ir Ahora soy un fantasma, ¿no? Pero no puedo detenerme aquí Os voy a ir traduciendo lo que está en inglés Ahora soy un fantasma y puedo atravesar esto No ¿Esto qué es? ¿Una calavera? Vale, como soy intangible Las trampas son inofensivas cuando no tienes cuerpo Buen tutorial Buen tutorial Te hacen pensar que has perdido Que has muerto Que tienes que volver a empezar Y es parte mismo del proceso Para que aprendas los diferentes estilos, ¿no? Los diferentes... ¿Ves? Los diferentes modos de juego o habilidades Debo vivir Una canción No me digas... ¿Está en inglés o...? ¿Está en español o qué? Levántate y brilla, querido amigo Por tercera vez Por lo que he visto Lo sé, el despertar puede ser un poco Shocking, traumático, ¿no? Y esta prisión oscura No es muy acogedora Así que lo siento por eso Dice, libérame o te arrepentirás No tengo nada que hacer que tú... No sé qué Me gustas O por lo contrario ¿Qué? Soy el que te despertó o algo así, ¿no? No vistes las velas Y el dibujo a tu alrededor Es un ritual Es mi especialidad Como sea Tengo que salir de aquí Me gusta tu espíritu No, no sé qué Vale Tienes que utilizar tus poderes Para encontrar un camino, ¿no? Dicen, cometieron el error De construir esta prisión para los humanos Dicen, qué mal que seamos diferentes, ¿no? Sigue mi rastro o algo así O mis susurros Follow my... Switch... Pulsa Shift Switch Pulsa Shift para parpadear a través de las paredes Cuando seas un ánima Vale El ánima no puede cruzar barreras de luz Ah Oh, wow Ok Vale ¿Y si me toca la luz? ¿Me muero? Ah, no Al ánima le da igual la luz No puede cruzar barreras de luz Ok ¿Y esta puerta? Le suda a los cojones Vale, esta puerta es muy gruesa, ¿no? Y aquí puedo resucitar con otro cuerpo, seguro, ¿no? Espera Espera Dicen, mis dibujos del ritual recuerdan tu memoria pasada O tus recuerdos Dicen, muy útil en caso de que mueras Nada serio, ¿no? ¿Por qué no lo intentas? Relájate, concéntrate Y no te distraigas por nada Acércate Me han dado un logro Be my guest Use the ritual suggest by the wanderer Utiliza el ritual sugerido por el custodio Lo que sea Senda uno, senda... Ah, esto vale Punto de guardado Ok Ya está, ¿no? Bien hecho, querido amigo Ahora tengo una sorpresa para ti Vale, déjame ver opciones Idioma español Ah, mira, español Solo la UI O sea, solo el... El menú Los menús Pues qué pena, tío Habría estado bien que te hubiese traducido del todo, eh ¿Qué es lo que pone arriba? Mira, cuerpo Calavera Fantasma Ánima Notas El superviviente Despertándome de esta prisión No sé qué De estos extraños poderes Podría encontrar una forma de salir de aquí Vale Ah, miren, mi amigo Enfrente de ti hay una vela de luz De vida, perdón He hecho algunas de ellas Pasándome en lo que he encontrado por aquí Parece que están dispersadas por todo el lugar Dice Tristemente No son fáciles de hacer Pero su efecto es poderoso Te devuelven tu energía vital La necesitarás Y no te olvides seguir mis susurros Lo bueno es que el inglés es muy fácil de entender, ¿no? O sea, tiene una traducción al inglés Un... Sí, una traducción Tiene un... Un lenguaje muy fácil de entender Cuando mueres Las velas se apagan Vale, con este cuerpo no puedo tocar Ten cuidado con caerte A menos que seas un ánima Con este cuerpo no puedo tocar la luz, ¿no? Pulsa 6 para colarte los barrotes Cuando seas una umbra ¡Hostias! Vale, pues hay cosas por explorar Esto es el principio, ¿no? Vale Podemos hacer lo mismo aquí Ten cuidado con caerte menos Vale Evita las luces brillantes Cuando se hace una umbra ¿Qué hay por aquí? He hecho una gran vela Y me volví humano Ay, no, hay lit, perdón Creo que el lit es encendido, ¿no? Una gran vela y me convertí en humano de nuevo No lo puedo creer Solo... I only went out No sé qué con mi muerte Necesito saber más Vas recuperando tu cuerpo poco a poco O sea, de ánima a umbra De umbra a esqueleto Y de esqueleto a cuerpo, ¿no? Y supongo que siendo esqueleto... Vale ¿Y la puerta esta de llave? Ah, mira Puedo moverme así en diagonal también Nice Por ahí no puedo pasar Estaban los pinchos Muy chulo el diseño de escenarios, ¿eh? Parece que no, pero me gusta Y ahí me convierto en humano nuevo, ¿no? Dice Activar una palanca Da fuerza Takes strength... Ah, toma... O sea, que requiere fuerza ¿Estás seguro que puedes hacerlo sin músculos? A ver No puede, ¿no? He recuperado mi cuerpo Claro, siendo un esqueleto no tengo músculos No puedo activar eso Bien hecho Aprendes rápido, querido amigo Es una chica No soy tu amiga ¿Por qué me ayudas? Porque me siento solo Se parece a Vivi, ¿verdad? Del Final 9 Es por esa razón que lo... Que lo hice ¿Qué razón tan estúpida? ¡Eres una borde! Dice Se hace incluso peor ahora, ¿no? O de esta manera, ¿lo sabes? Ahora lo sé definitivamente No tienes que ser tan ruda ¿Puede ser? Lo siento Estás siendo insensible Todo el mundo tiene sus propias razones Para buscar la vida eterna O por querer la vida eterna, ¿no? Disculpas aceptadas Por ahora Eh, estoy bromeando Sigamos adelante Si le abro de nuevo Let's move on La chica primero Machista No puedo activar nada, ¿no? Barrera de luz Puedo cruzarla, ¿no? Vale, si vuelvo a encender esto ¿Qué pasará? A ver Pasa algo Igual no tuve que haberlas encendido, ¿no? Pulse shift para rodar Y evitar pinchos usando Cuando seas humana Tenemos otro amigo durmiente aquí Es hora de preparar Mi ritual de nuevo Supongo Así que esa es la situación aquí Los humanos Eh, no sé qué Otros humanos Porque ellos cambian Locket Locking No sé qué es Somos lo mismo Después de todo Dice Ciertamente No esperamos No, nadie espera, ¿no? La vida eterna Para prevenir la muerte De esta forma tan particular Bien, por mí Es más fascinante Que cada uno de nosotros Tenga diferentes formas Y habilidades cuando muere Yo incluso tengo tres, dice Mi suerte de siempre ¿Se hace sarcástica? En fin Eh He hecho un pisazo por ahí arriba He visto algo útil para ti A ver Aquí te pide fantasmilla, ¿no? Vale, por ahí se puede ir ¿Y por aquí? Vale, por ahí no puedo Porque es un abismo Un botoncito Supongo que no debo No debo activar estas velas Dejarlas para Cambiar, ¿no? Mis recuerdos Dice, realmente Tengo que agradecer Al que me despertó, ¿no? De otra manera No tendría idea De lo que está ocurriendo aquí Huesito Has obtenido un boom Huesomerang Boom Merang Puse 6 para lanzar tu hueso Y activar interruptores de lejos Cuando usas un esqueleto Vale, ¿qué hago? ¿Me mato? Se cerró la puerta ¡Oh, no! Tiene que matarme ¿No? 100% Espérate ¿No había también una cosa por aquí Para el boomerang? Ah, pero hay pinchos No puedo pasar por ahí Hay pinchos Es un poco puzzle El juego también, ¿eh? Parece que predominan Más los puzzles Que otra cosa A ver si necesitarás morir Para poder avanzar ¡Oh, no! Claro Además, cuando mueras Se apagarán las velas Que habías encendido De Wanderer Es el Bibi Ese que tiene la capucha Es responsable De animar Esta prisión Eterna Como le llaman otros O algo así Debo agradecerle a él ¿No? Vale Esto no lo puedo tocar yo Esos haces de luz Pero puedo hacer así E ir por aquí ¿No? Pulsa escape Para abrir el menú Y consultar habilidades A ver Anda, coño Humana Encender Usar Atravesar Haces de luz Muere por Guardias Criaturas Pinchos Claro Tienes que tener en cuenta Cada uno de los estados Del personaje Rodar Evita pinchos Boomerangosio Activo interruptores Desde lejos Muere por agua Pinchos Caídas Flechas Umbra Pasar Atravesar Encender Muere por agua Luz Caída Veneno Y ánima Está guapo esto, eh Ok Vale, entiendo que puedo Volver a la vida aquí La pregunta es para qué Vale, soy gilipollas A todos los niveles Pero hay un botón ¿Puedo activar esos botones? Ah, también te caes en Umbra Vale, eso no lo puedo atravesar Me he equivocado, ¿no? ¿No puedo atravesar esto? Sí, pero esto no puedo, ¿no? Mierda Caqué muchísimo esto, eh Espérate que la he liado Eh, espérate un momento ¿Estoy atrapado? Hostia, acabo de guardar la partida Escúchame, creo que estoy atrapado Estamos atrapados Ah, vale Coño, de la puta madre Vale Y... ¿Y cómo salgo de aquí? Vale, ¿cómo salgo de aquí? Vale Ah, claro Ah, claro Hostia, me he hecho un lío tremendo, eh Buah, me he hecho un lío aquí Bestial Vale, ¿veis el rollo puzzle que tiene el juego? Esto ya está activado, ¿no? Vale, si está activado Lo hace que, claro Intenté activarlo de nuevo pulsándolo Pero soy gilipollas Ya estaba pulsado Aquí parece que no hay nada, ¿no? Hay unos huesos ¿Puedo cogerlos? No Eh... Por ahí no puedo pasar ¿Qué es lo que hay que hacer? Uy, por aquí Ah, vale Necesito ser umbra, ¿no? Y cruzar por ahí Z, Z, Z Hay otras personas como tú en esta prisión Que necesitan mi ayuda Tengo que salvarles a todos Vale, creo que debo morir, ¿verdad? Vale, ¿dónde estoy? Es por arriba Es que soy tonto Esta clase de juego soy muy malo yo, ¿eh? Vale Vale ¡Ey! Tengo que quedarme aquí por un tiempo Para despertar a nuestro nuevo amigo ¿Estás seguro que no necesitas mi ayuda? No te preocupes Tus susurros me han ayudado mucho O tus... Sí, tus susurros, ¿no? Estaré bien De todas formas No podemos morir, ¿no? Bien Si continúas por este camino Más tarde o más temprano Te encontrarás con otros Bien Espero que vuelvas, ¿no? Lo siento Todo este tiempo Y ni siquiera he preguntado tu nombre Soy Nora Nos vemos luego, amigo Mmm Me he llamado, amigo Nora Su nombre me suena familiar Espera un segundo No me he dado tiempo a presentarme Me parece súper tierno el chiquitín Eh, remember me Introduce yourself Vale Dice, ¿me recuerdas a mal logro? Preséntate Vale, aquí me falta El espíritu Tengo que ir en ánima, ¿no? Hostia, lo sé que El rollo puzles Va a ser durísimo para mí Soy muy malo Vale, vamos a guardar Eh, esos cazan humanos, ¿no? Uy, se enfada, se enfada, se enfada Vale Bueno, está bien Vale Vale, está activado ¿Qué más? Van por partes ¿Qué más hay que activar? ¿Por ahí no puedo pasar? El bicho este no me va a continuar Porque estoy muerto O sea, no me va a chasear Estoy vivo Podemos tirarle eso encima Parece, ¿eh? Vale, aquí me hace falta Aquí me hace falta Nora Pero tengo que estar vivo De alguna manera Pues igual Tengo que tirarle eso encima Al pavo este Ok Aquí otro tío Dice Los rituales hacen que nuestra condición Sea más fácil Sin ellos Tomaría tiempo Renacer Con el riesgo de morir Inmediatamente en el lugar Vale, aquí me hace falta El ánima No, el umbra Perdón Eso es umbra Por lo cual Tenemos que morir De alguna manera, ¿no? Vale Eso no hace nada Vale, pues morimos Por ahí no puedo pasar Ay, por aquí tampoco ¿Cómo hago esto, tío? Por ahí no puedo pasar Por aquí sí ¿Puedo cruzar esto Sin morir? No Porque si hago así Ah, puedo cruzar los pinchos Sin morir Ok Vale, un segundo Me hace falta Me hace falta Me hace falta ahí el esqueleto Puedo resucitar aquí Fantástico Bien Bien Vale Vale, ¿qué más ¿Qué más nos hace falta? Porque yo no puedo hacer nada ¿Cómo salgo de aquí Con el esqueleto? Me tengo que tirar, ¿no? ¡A la verga! ¡Coche tu madre! Vale, ¿qué es lo siguiente? ¿Puedo cruzar esto? Vale Dice Cuatro switches distantes Están Enlazados a cuatro puertas Ábrelos todos Y el camino será tuyo Tu mejor amigo Ah Por ahí no puedo pasar, ¿no? Ah, te pilla, ¿eh? La luz Vale, pero Tenemos abierto ya Varias cosas, ¿no? Esto no puedo cruzarlo Pero tenemos abierto esto ¡Olé! Vale, tenemos abierto este camino Eso es una rata ¿Me matará si me toca? Dice ¿Cómo desearía poder llevar una vela conmigo todo el tiempo? Sería perfecto, ¿no? Qué malo que la La perdería Tan pronto me muriese O algo así Vale, voy a guardar aquí Recuerda guardar Ahí hay una vela, ¿eh? Podemos utilizarla para algo ¿Tú sí puedes atravesar luz? Sí, ¿no? Tú sí puedes atravesar luz Aquí me hace falta el esqueleto Esto no podemos cruzarlo Y si me convierto en umbra Tampoco puedo atravesarlo, ¿no? Creo Vale, pero entonces necesitamos Dos velas Necesito dos velas Para poder convertirme en esqueleto Y activar esto Ah, mira, fantástico Aquí hay una Y aquí hay otra Cojonudo, ¿no? Muy original El juego es súper original Bien Pero me hace falta otra vela, ¿eh? Vale, me hace falta otra vela ahí Para convertirme en Nora ¿No hay una vela aquí? No Oye, ¿puedo matar a esa rata? Claro, algo así No Gente, necesito una vela extra ¿Dónde la consigo? Por ahí no puedo pasar Ey, ¿tú quién eres? Gracias a la diosa, ¿no? Gracias a Dios No eres uno de esos guardias He intentado Bueno, estuve intentando Reabrir la puerta Para bajar la palanca Pero me quedé atrapada aquí Soy Grace, por cierto Mi nombre es Nora Vale Eres mi salvadora, Nora ¿Y qué? ¿Por qué has estado aquí todo el tiempo? Sabes que si mueres Puedes volver, ¿no? Si muero Me convertiré en una cosa horrible No quiero que eso ocurra ¿Realmente es importante eso? Por supuesto, cariño Con la vida eterna Soy capaz De mantener la belleza Para siempre Primero estaba realmente enferma Cuando me vi a mí misma Como un monstruo O algo así Sabía que había un riesgo De efectos secundarios Pero no... No sé qué Luego pensé No mueras Fácil, ¿no? No sé qué Hacer paz por mí misma Hasta que me atraparon Ahora estoy Estoy esforzada A morir en esta prisión Y lo odio Ya que turbio, ¿no? No quiero morir de forma repentina Lo odio, lo odio, lo odio Vale Entonces Por aquí Esto no puedo activarlo Me hace falta una vela, tío Pero escúchame Esto hay que tirarlo encima de este pavo Para poder cruzar Espérate ¿Soy gilipollas? ¿A unos niveles Enormes? No, porque eso ya lo activé ¿Cómo le tiro esto encima? Esto ya está activado Es que tengo que tirar esto encima Para que el tío muera ¿Sabes? Vale Tenía que morir antes En forma de esqueleto Para que estas dos velas Vuelvan a encenderse Y ahora soy persona Vale Y ahora que soy persona Podemos activar esto Joder, pues yo pensaba Que ese candelabro dorado Caía sobre el tipo ¿Sabéis? Y podría pasar por ahí No sé Lo vi tan lógico Además, mira Se ve la sombra abajo Que se... No sé Me quedé rayado Vale Run the distance Escape the guards In the awakening halls Escapa de los guardias En los salones del despertar Mira, murciélagos Vale Aquí deberíamos morir Para poder activar eso ¿No? Esto es una ardillita Me mata o algo A ver Ahí hay una vela Podemos nadar Podemos nadar Vale ¿Pero cómo me muero? Bueno Me mata la araña Supongo, ¿no? A ver si Vale Y con esqueleto Puedo activar Lo que sea Que haya que activar aquí Ok ¿Quién no muere A manos de las arañas? Ah, mira El esqueleto no muere Por a manos de... Claro Te muerde una araña O te pica una araña El veneno y tal Pues no te hace nada, ¿no? A ver Claro Le sudan los cojones A las arañas Como una organización Tenemos que estar seguros De los recursos De este castillo Pues no sé qué De la mano Con nuestras investigaciones La mente del doctor Es indispensable Vale Por resucitar Esto ha sido sencillo Puzzle sencillo Cabrón Eh Cinematic Que lugar tan agradable ¿No? Puede ser Y cálido Creo Dice No he descansado Por un solo momento Desde que desperté Estoy un poco cansada Dice Sí, parece Que tengo que esperar A mañana Por los resultados Llena Ya hablamos Sobre esto No me harás Cambiar de opinión E incluso Si quisiese No me echaré atrás O sea No puedo echarme atrás Ahora Escucha No quisieras que Señorita Eleanor Elcher Abre la puerta Llena Me ha encontrado Tengo que irme Sabemos que está ahí Señorita Elcher Solo queremos hablar Ya Seguro Nora No puedes No puedes morir Todavía Tiempos desesperados Requieren No sé qué Desesperadas Le estamos avisando Señora Elcher El tiempo se acaba ¿No? El tiempo se ha acabado ¿Qué cuño acaba de pasar? Mira Nuestro coleguita Nora ¿Estás bien? Has estado No sé qué En sueños Estoy bien Solo fue un mal sueño ¿Has estado aquí sola? Siento que No Vale No sé qué Natalia no venía Delante de esto Que era La cosa es que Hemos buscado Constantemente Nuevos caminos Este lugar Es realmente enorme Puedes perderte Fácilmente No puedo estar más de acuerdo ¿Cómo hemos llegado tan lejos? Ay mierda Lo he saldo sin querer Perdón Dice Si solo hubiese caminos Para volver atrás Quizá los haya ¿No? Quizá haya visto algo No sé qué Sin embargo No sé cómo llegar a ello Dice Me he vuelto un poquito más Habilidosa Con mis habilidades Vaya redundancia Déjamelo a mí Gracias querida amiga Acepta este mapa Te ayudará a encontrar Tu camino en este castillo Más fácilmente Uh Has obtenido el castillo del mapa El castillo del mapa El mapa del castillo ¿Qué estoy diciendo? Es gilipollas Dice Mientras tanto Cuidaré De otros No sé qué De esta situación Vale ¿Y aquel? A ver Ah Nora Vale Vale Siéntrate en sus objetivos ¿No? Está durmiendo ¿Qué es eso? Se llama Ronk Lo siento He arruinado tu sueño Lo entiendo Y se vuelve a dormir Vale ¿Cómo veo el mapa? Hostias Mira Tenemos que llegar ahí Pero este mapa no es muy útil ¿No? Porque no te marca Donde no has estado Ni detalles Pero bueno Algo es algo Gente Voy a hacerlo por aquí ¿Vale? Soul Spectrum Souls Spectrum Me ha parecido Ultra original Es una mezcla Porque estoy viendo De juego de puzles RPG No porque no tiene combates ¿No? Metroidvania No me sale la palabra Coño Juego de puzles Más o menos Metroidvania Muy lindo Tío Además tiene un toquecito así De humor Cute Muy guay Si os ha gustado Recordad que es un video patrocinado Tienes el enlace en la descripción Echad un vistacito Lástima 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 Gigante Que no esté traducido en español Tío Sería maravilloso Pero es que Solo están traducidos los menús Mmm Rarete Pero bueno Visita el enlace Por favor Me ayudarías mucho Y a ellos también Dejate un pedazo de like Suscríbete Esas cositas Y nos vemos en el próximo video ¿Vale? Chao Tienes el enlace en la descripción Tienes el enlace en la descripción Tienes el enlace en la descripción